Faltando poco para las 11 de la mañana, el gobernador llegó al terminal de lanchas de Fajardo, donde anunciaría mejoras. El acto comenzó con los discursos de los invitados, mientras la policía impedía el acceso al área de un grupo reducido de manifestantes. Poco después de las 11 de la mañana, el gobernador comenzó a dar su discurso y ocurrió el incidente. El hombre fue detenido de inmediato por la policía, mientras iba gritando al gobernador. El hombre fue identificado como Roberto García Díaz, de 44 años de edad de Naguabo, y ex empleado civil de la Marina. Este fue sacado del lugar en una patrulla. El gobernador fue protegido de inmediato mientras decía a sus ayudantes, estoy bien, tras el huevazo que cayó muy cerca de él, en una pancarta que estaba detrás de Fortunio. Mientras, el gobernador alegaba que la prensa lo abandonó y dio por concluida la actividad. Bueno, es que le dije para que me dieran preguntas y no había nadie para hacer preguntas. Usted tiene que los despidos han sido organizados. ¿Usted cree, gobernador? ¿Usted cree que los despidos han sido organizados? ¿Usted cree que los despidos han sido organizados? ¿No tuvieron para hacerme preguntas? Al ser arrestado, el hombre entregó a este reportero una carta que lee, señor gobernador, no hubiese deseado que esto fuera así, pero esto es una acción de desespero, ya que últimamente los políticos deciden mal y el pueblo sufre y pierde. No soy terrorista, menos comunista, soy un padre de familia, hijo, abuelo, que voté PNP íntegro. Puerto Rico se está derritiendo, la isla del espanto. De su administración, ni una cosa buena se puede decir, y me pregunto, ¿tendrá usted a Dios en el corazón? Puerto Rico sufre y no aguanta más. Firma la carta, Roberto García Díaz, alias Tipo Común. En este video se le puede observar en medio de los invitados y del público que asistía al acto antes del incidente. El hombre fue llevado después al cuartel de la policía de Fajardo. Tengo que entrar en un proceso de investigación para luego ver si se radica o no se radica. Roberto, el hombre que nos entregó esta carta después de este acto que cometió esta mañana. Se trata de un hombre que trabajó por más de 20 años como civil, tanto en la base de Roosevelt Road como en Vieques. Se trata de un hombre que ha llevado casos ante las agencias federales por la contaminación tóxica sufrida por los ejercicios navales, tanto en Ceiba como en Vieques. Era el hombre que, según nos narra su esposa, una optómetra de Fajardo, colocaba las tarjetas en el campamento para que desde los portaaviones practicaran con armas sobre la isla nena. La esposa respaldó la acción de Roberto, dijo que fue un grito de desesperación. Claro que sí, con la situación, la crisis que está viviendo en el país, yo entiendo que sí. Esta es la primera conferencia de prensa del gobernador después del anuncio de los despidos el viernes. Esta tarde el gobernador emitió las siguientes declaraciones por escrito. Aunque tengamos diferencias de criterio, siempre debe imperar el respeto entre todos los puertorriqueños. Los derechos de cada uno de nosotros deben terminar donde piensan los derechos de los demás. No debemos caer en eventos como los que han ocurrido en el día de hoy. En Fajardo, Rafael Lenín López, Noticentro.